Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y listos para un video más. El día de hoy vamos a hablar de esos canas, de ese cabello gris que todos queremos, que ya no andamos gris, pero que todos me dicen que por qué no regreso al gris. Si les gustaba el gris, déjenmelo en los comentarios. Pero si quieren saber todo, ¿por qué es tan difícil cuando decidimos ya no pintarnos el cabello? Si tenemos canas, ¿quieren saber por qué? Siguen viendo. Pero bueno, antes que nada, te quiero invitar a que te suscribas al canal, activa las notificaciones y me dejes un mensaje. También recuerda que tengo todas las redes sociales. La que más estoy utilizando ahorita es como TikTok y Facebook. Como que Instagram, todo eso se utiliza un poco. La verdad que trato de estar muy activo en todas ellas. Recuerda, en todas las veces estoy como César Alan con dos Ns al final. Súper fácil y me puedes encontrar. Si se te es mucho más fácil, en la cajita de información. Te dejo los links para que ya no más vayas y me sigas. Pero bueno, comenzamos con este video que me han preguntado o por qué es tan difícil tener el cabello gris cuando somos de esas personas que tenemos muchas canas y decimos, ya no nos queremos pintar el cabello y ya me lo voy a dejar gris. Y van al salón y dicen, es que ya me cansé de pintarme el cabello y ahora me lo quiero dejar ya todo completamente gris y te enseñan esta fotografía. Y tú así. A la clienta muchas veces piensa que es muy fácil. Entonces aquí comienza el primer error. Llegar a este nivel, aunque tú tengas canas, es muy complicado. Comenzamos con una clienta que tuve el otro día. El otro día tuve una clienta que llegó y me dijo, ¿sabes qué? Ya no me quiero pintar el cabello. Ya me cansé. Ahora quiero dejarme y me enseña esta foto. Y mi clienta llegó con el cabello así. Como se pueden dar cuenta, ella ya tiene mucha cana. Tiene, tenía un estilo baliard donde las puntas estaban súper claras. Y ya, digamos, tiene un 80% de canas. Y decidió que ya no quería pintarse más el cabello. Y me preguntó, ¿qué tan fuerte es este proceso para mi cabello? Y le dije, pues es un poco fuerte porque hay que hacer una decoloración. Ahora estamos trabajando con tres cosas. Vamos a trabajar con la decoloración que ella ya tiene en las puntas. Vamos a trabajar con el color que yo le ponía en medio. Porque yo le ponía un color como oscuro para darle ese estilo de baliard. Y vamos a trabajar con la raíz, o sea, con sus canas. Entonces estamos trabajando con tres cosas diferentes. Y aquí empieza lo difícil. Muchas de ustedes también, ya sea que solo se están pintando el cabello de un solo color. Y deciden ya no pintárselo. Pues hay que trabajar con ese, sacar todo ese color que tenemos de muchos años. No sé por qué estoy jugando. Ay, papetito. Ven acá, repísteese la cola. Estamos perdido. Pinche viejo. Les presento a Cipriano. Mi primer mascota, mi primer perrito. Recuerden que tengo una gallina para los que no saben. Pero mi gallina no se deja agarrar muy bien. Pero les presento a Ciprianito, que ahorita a ver lo acaba de pisar. Y bueno, entonces vamos a... ¿En qué me queda? Bueno, entonces, digamos, mi clienta tiene... Vamos a trabajar con tres cosas porque ella quiere el cabello así. Ella me enseñó esta foto y dice, quiero llegar así. En primero, vamos a pasar varios procesos. Se le explica a la cliente. Tienen que entender que cuando ustedes van al salón, este no es un proceso de un día. Va a ser de varias sesiones para lograr llegar al gris que tú quieres. Entonces, el primer paso que empezamos con ella fue haciéndole una decoloración. Vamos a utilizar dos peróxidos diferentes. En la raíz utilicé un peróxido suave porque ella ya no tiene color y tiene mucha cana. En la parte donde tiene color, utilicé un peróxido un poquito más fuerte. Y en la parte donde ella ya tenía la decoloración, no estoy utilizando nada en esta primera decoloración. De esa manera, vamos a cuidar el cabello. Una vez que ya empapelamos todo el cabello, lo dejamos procesar por un rato, lo lavamos y así es como nos queda el primer resultado. Como se pueden dar cuenta, su raíz está súper, súper clara. Su raíz, como ella ya tiene mucha cana, ya no tiene pigmentación, aclara mucho más fácil. Pero la parte donde ella tenía color, aún tiene un poco de color y aún la decoloración no la dejamos por mucho tiempo porque no queríamos maltratar sus puntas. Y así es como queda en la primera sesión. Se pueden dar cuenta que ella pasamos ahora de tener tantos colores a sólo tener dos colores. Ahora es rubia y muchas partes ya están súper claras. Entonces, yo le aconsejé a mi clienta volver en dos semanas para volver a hacer el mismo proceso y hacer otra decoloración. Volvimos a repetir cuando ella regresó, en dos semanas, volvimos a repetir el proceso, pero ahora utilicé un aclarante mucho más suave. Utilicé un aclarante suave y delicado para su cabello porque ella ya tenía una decoloración previa. Y hicimos exactamente lo mismo. Volvimos a envolver todo el cabello en la raíz utilizando un decolorante suave. En la parte donde estaba un poquito más anaranjada, utilizamos un decolorante con un peróxido un poquito más fuerte. Y en la parte de las puntas sólo le pusimos acondicionador para no dañarlos. Una vez que estuvo todo este proceso, lo lavamos normal, lo matizamos. Y en esta segunda sesión se pueden dar cuenta que ella ya está llegando a su objetivo. Y bueno, cuando llegamos a este punto, ella decidió que así le gustaba el color, que no quería hacer un tercer paso. Porque para llegar al tercer paso que ella quería, como esta foto que les estoy mostrando, teníamos que hacer otra decoloración. Entonces ella quiso mejor, como le gustó el resultado de la segunda decoloración, pues dejó, dijo, me gusta. Sí, creo que, como se pueden dar cuenta aquí en el video, hay partes que aún están medias anaranjaditas, pero ya la mayoría ya está gris. Entonces ella va a estar utilizando su champú morado y con eso lo va a mantener. Eventualmente, si en el futuro quiere aclarar esas puntas amarillas, pues se le hace otra decoloración. A lo mejor con unos rayitos, con unos aluminios, para que quede parejo. Y como se pueden dar cuenta, esta clienta estaba en rubia, tenía los colores rubios y aún así fue todo un proceso. Recuerden, no es un proceso barato. No, la verdad que no es un proceso barato. Aunque muchos pensamos que sí, pues como ya va a ser mi cana, va a ser barato. Entonces, la verdad es que no. Pero este ejemplo que les traigo el día de hoy es si eres una persona que ya está rubia. Ahora imagínense si tienes el cabello negro. Si tú tienes el cabello negro, como en esta foto que te voy a mostrar, y decides ya no pintártelo, tu mejor opción sería esperar, írtelo cortando poco a poco. He visto muchas tiktokers, señoras, que ya deciden ya no pintarse el pelo, pero que son conscientes y dicen, ¿sabes qué? Voy a esperar, me lo voy a ir cortando. Porque para sacar todo este negro, la verdad que sería muy, muy complicado. Mi mejor opción, como muchas personas, es írtelo cortando, cortarte lo más cortito que puedas y así te va creciendo y te va a salir la cana. Mientras tanto, puedes empezar a utilizar algún shampoo para matizar esa cana, para dejar esa cana bonita, porque recuerden que la cana no tiene color, no tiene pigmentación y por lo mismo es una cana opaca. E igualmente, si tú eres una persona que tienes el cabello rojo y decides ya no pintártelo, mi recomendación sería, primero, si no quieres gastar tanto dinero y eventualmente, si tú eres una persona que tienes, que te has pintado el cabello rojo por mucho tiempo y decides un día, me quiero quitar y me quiero quitar todo esto y me lo voy a dejar blanco, sería aún más complicado que si tuvieras el cabello negro. Porque recuerden que el cabello negro tiene pigmentación roja y el color, el tinte rojo tiene pigmentación roja más la pigmentación roja que nosotros tenemos, entonces es doble pigmentación y sería mucho más complicado. Y la verdad que muchas veces, primero se rompe el cabello, aclararse a un nivel que necesitamos para poder matizarlo al color cana. También recuerden, cuando muestran este tipo de fotos, tienen que ver qué tipo de cana tiene, porque si tú tienes una cana blanca y tú le estás viendo que te está saliendo una cana blanca como esta, vas a eventualmente tener una cana bonita, vas a ver, se te va a ver muy padre, como todas estas fotografías. Pero si tú tienes una cana que, como le llaman pimienta y sal, o salt and pepper, como le dicen en inglés, no te va a dar el mismo resultado, porque tú aún tienes cabello oscuro, entonces por eso es esta combinación. Tienes que ser consciente de qué tipo de cana tienes, cuánta cana tienes, porque puedes tener sólo un 50% y pensar que todas estas personas que tienen estos cabellos súper blancos, ellas ya tienen un 90% o muy pocas personas tienen 100% de cana, porque la mayoría dicen, es que yo ya tengo todo el cabello completamente lleno de cana y esa es otra, otra mentira. La verdad que la mayoría de las personas tienen, ya cuando llegan a esa edad de 50, 60, 70, ya tienen un porciento de 50, entre 50 a 90. Como les digo, no todos tenemos, o no todas las personas que dicen, ya me llené de canas, tengo 100% cana, no es así. Y bueno chicos, el día de hoy, más bien señoras, quería hablar con ustedes sobre estos temas, que entiendan que llegar a tener el cabello canoso es todo un proceso, que el estilista no es que no te la quiera hacer, o que te cobra muchísimo dinero para hacértelo, es porque es todo un proceso, entonces si tú eres una persona, estás viendo este video, y estás pensando ya no pintarte más el cabello, entonces opciones serían las siguientes. Primera, sería invertir bastante, en hacer todo ese proceso, para hacerlo en un lapso de 6 meses a 8 meses máximo. Estarías constantemente en el estilista, para que te estuviera trabajando y trabajando el cabello, y en unos 6 a 8 meses poder llegar a este resultado. Segundo, la otra opción, sería no pintarte nada, empezar a cortártelo, e irte dejando. Esa opción para mí es la más fea, porque se ve muy fea la cana, la verdad que son muy pocas las personas, que se ven bien con canas, y todo lo más oscuro, pero es otra opción, que si a lo mejor no quieres gastar tanto dinero, no te molesta, esta sería una opción. La tercera opción, es empezar a hacer, si tú tienes esta combinación, entre un sal y pimienta, lo que puedes hacer, es empezarte a hacerte, en vez de hacerte rayitos, hacerte low lights, que eso sería, hacerte rayitos, que eso sería, hacerte rayitos de tu color, muy parecido al color, que ya te va saliendo, y lo vas a ir disimulando. Vas a empezar a trabajar partes, que son más visibles, y tu estilista, te va a ayudar a que eventualmente, que ya sea más cana, que el cabello que está pintado. Y bueno, estas son como las tres opciones, que puedes hacer, si eres una persona, que ya te cansaste de los tintes, ya no te lo quieres pintar, oh, y hay una cuarta, la cuarta sería, pelonearte, pero son muy pocas personas, que se van a animar, a cortarse el cabello, súper, súper cortito, pero también no es una opción, te lo puedes dejar, quizás unos dos, tres meses, sin pintártelo, y luego cortar todo ese cabello, y traer un look, algo corto, también es algo padre, y es mucho más rápido, que todas las otras tres opciones. Y bueno, espero te haya gustado este video, recuerda este 2022, venimos con todo, si te gustó este video, yo soy César Alan, y te muestro un poquito, o mucho de lo que yo sé, ahora sí me despido, y nos vemos, en el próximo video. Bye. Diles bye. Bye, Chupriano.